Con la doctora Rosado acá en el Hospital Regional de la Región Oro, estamos en la Semana Internacional de la Lactancia y bueno, bienvenida doctora y cuéntenos cuál ha sido esta experiencia y qué se ha llevado a cabo acá en el Hospital Oro. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, esta semana estamos celebrando la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Nuestra misión es incentivar esta bonita labor, por decirlo así, porque es una labor que tenemos todas las mamitas con nuestros bebés, de incentivar la lactancia materna, que es el mejor alimento que le podemos dar a nuestro bebé. Cabe recalcar que usted es especialista en varios temas, puede contarnos un poquito más en qué se especializa. Bueno, yo soy pediatra, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Estamos ya apoyando aquí el grupo de pediatría del Hospital Oro, en miras a proporcionarle lo mejor que tenemos a nuestros pacientes en la edad pediátrica. Aparte, soy mamá y pues obviamente me encanta esta campaña porque tengo la experiencia con mi bebé, donde la lactancia materna ha sido lo mejor que nos ha pasado. No hay nada como ser partícipe de lo que uno enseña, ¿verdad? Así es, así es. Y pues, aparte del conocimiento que tenemos, tengo la experiencia en carne propia de ser madre y ver los beneficios de la lactancia materna en mi bebé. Bueno, pero cuéntenos un poquito más de qué se ha podido aprender, cuál es el lema de esta campaña, muy importante. Bueno, nosotros queremos incentivar a la lactancia porque a veces se ha estigmatizado, de hecho hay muchos países que prohíben que las madres lacten en espacios públicos. Nuestro lema es no al mormo, sí a la teta. Bueno, y ese lema, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? La intención es quitar esa estigmatización que tiene la lactancia materna, de que tenemos que escondernos para lactar a nuestro bebé, que tenemos que ser en lugares apartados de la gente o apartados o a solas, porque de pronto las personas nos pueden señalar de que maleducadas, de que se ve mal o de mala educación lactar a nuestros bebés delante de otras personas. Entonces, queremos que esto no sea una barrera para que las madres no lacten a sus bebitos. Muy importante aprender esto porque como son niños chiquitos, en cualquier momento les puede dar hambre y uno no tiene por qué esconderse para comer. Exactamente. Lo hemos visto incluso como si fuera un pecado dar leche, de estar en espacios públicos y poder alimentar a nuestro bebé. Para la lactancia materna no hay un horario, la lactancia materna debe ser a libre demanda. Entonces, la invitación es a que las mamitas cada vez estén más seguras y estén confiadas de que la lactancia materna es lo mejor que pueden ofrecerle a sus bebés. Bueno, cuéntenos un poquito también de esos consejos. Usted como doctora especialista en varios temas del área, ¿qué podemos aprender? ¿Cuáles son los consejos importantes para todas estas mamás, mamitas, que nos están viendo el día de hoy, que pues tienen sus hijos y que muchas veces se ven en la necesidad de acudir a información de profesionales ya que falta mucha comunicación? Bueno, lo principal es que todas podemos lactar. Las contraindicaciones para la lactancia materna son mínimas y son condiciones especiales que en esta ocasión no vale ni la pena mencionar. Es importante que sepan que la calidad de nuestra leche materna también va a depender mucho de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, de nuestra hidratación. Entonces es muy importante que las mamitas mantengan una hidratación adecuada y una alimentación balanceada, rico en verduras, rico en frutas, adecuados niveles de proteína en nuestra alimentación y eso va a hacer que nuestra lactancia o nuestra leche materna sea de la mejor calidad posible. ¿También es muy importante el tema del ejercicio? Claro, o sea, obviamente cuando una mamá, dependiendo del tipo de parto, parto o cesárea, va a poder iniciar en X tiempo la actividad física, pero es importante que apenas las condiciones nuestro cuerpo lo permitan, hagamos cierta actividad física porque así como mantengamos nuestro cuerpo, esto se va a reflejar también en pues obviamente nuestra salud en general. Entonces nuestra salud es importante que esté íntegra para que la salud de nuestro bebé también se pueda preservar. Cabe recalcar que el tema de muchas mamitas suelen tener malos hábitos, eso también es muy dañino para el niño. Obviamente una mamá que lacta debe evitar el consumo de alcohol, no debería consumir alcohol, no debería consumir ningún tipo de drogas alucinógenas, ni fumar, por ejemplo. Entonces obviamente esto contraindica completamente la lactancia materna. Bueno, en el tema referente a los cólicos, el estreñimiento de niños, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuáles son los consejos para esas mamitas? Ok, como parte del desarrollo del sistema gastrointestinal de un lactante, está que ellos pasan por varios procesos y todos los niños nacen con cierta inmadurez de su sistema gastrointestinal. Entonces hay niños que pueden cursar con cólicos, hay niños que pueden retardarse un poco en las evacuaciones, sin embargo la mayoría de estos trastornos son transitorios y hacen parte del desarrollo normal del sistema gastrointestinal. Entonces lo más importante es que por ningún motivo se suspenda la lactancia materna y que antes de hacerlo, porque hay ciertas indicaciones de suspensión, deben acudir a un médico que sea, ya sea un pediatra, un médico especializado en el tema para que oriente el manejo de este paciente. Cabe recalcar que aquí también en el Hospital Regional de Labrino, aquí a El Oro, siempre hay un buzón de sugerencias, ¿hay un grupo de personas que siempre están al pendiente para brindar la información a todas esas mamitas en cualquier momento o hay horas de pronto especiales para la atención? Bueno, realmente el personal de pediatría estamos siempre prestos a brindar cualquier información que las mamitas tengan acerca de la lactancia materna o acerca de algún tema y siempre hay médicos también en el área encargados de dar toda esta información a los familiares. Entonces a veces no es necesario ni siquiera el buzón de sugerencias, sino que puede haber un acercamiento directo del familiar hacia nosotros y consultarnos acerca de este tema. ¿Cuánto tiempo va a durar esa campaña? ¿Cuántos días? ¿Qué será lo próximo que se viene? Bueno, realmente se habla de una semana de la lactancia materna, sin embargo, nosotros la celebramos todos los días y lo que queremos en El Oro es al menos todo este mes celebrar la lactancia materna para incentivar y que esta campaña traiga como más, por decirlo así, personas que se nos unan y que sean también portadores y sean voz para que la lactancia materna se siga promoviendo. Bueno, ¿cuál sería ese consejo que le puede dar a las mamitas referente al tema de el no uso de teteros, el de otros leches que son procesadas, no? ¿Qué consejo podemos dar referente al tema? Bueno, si bien las fórmulas en ciertas situaciones son especiales, como les decía, hay ciertas ocasiones que las madres por X o Y motivo no pueden lactar o tienen contraindicación a la lactancia materna, recuerden que la leche materna nos aporta, aparte de los nutrientes que traen estas fórmulas, muchos otros beneficios, como son inmunoglobulinas, que son defensas para nuestros bebés, vienen con contenidos enzimáticos que ayudan a nuestro bebé a digerir mejor esta leche, estos nutrientes que le estamos aportando, hormonas que secretamos a través de la leche materna que también son beneficiosos para todo el desarrollo, tanto gastrointestinal como de todos los órganos de nuestro bebé. Este tipo de sustancias, por decirlo así, no están presentes en la fórmula, entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, que no solamente es la parte nutricional que nos aporta la leche materna, sino todo lo que va más allá, en cuanto al sistema inmunológico, en cuanto a la ayuda o la maduración de los demás órganos de nuestros bebés. Doctora, ¿y quiénes casos especiales, cuáles serían esos que no se puede lactar, no puede el bebé recibir leche materna? ¿Cuáles serían esos casos especiales? Pues básicamente, pues el más, por decirlo así, contraindicación absoluta son las madres con la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Otros bebés que también tienen contraindicado el lactar, pues son los bebés que nacen con ciertas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Son bebés que tienen unas alteraciones en unas enzimas que hacen que acumulen tóxicos secundarios a la lactancia materna o a la leche materna y pues obviamente es perjudiciar para el bebé y en esos casos se debería contraindicar la lactancia materna. ¿Qué otras actividades se van a seguir desarrollando en todo este mes de agosto? ¿Va a ser enfocado solamente en el tema de la lactancia? ¿O van a haber algún otro tema relacionado que sea cercano al mismo? Bueno, dentro del plan pues van a seguir haciendo las charlas, la exposición fotográfica en base al lema que tenemos este año. Entonces pues van a prepararse varias actividades con el grupo de pediatría, miras a incentivar la lactancia materna. ¿Cuál sería ese último consejo que le podemos dar a todas las mamitas que nos están observando referente al tema que estamos hablando el día de hoy? Bueno, que confíen en su cuerpo, que confíen en que su cuerpo le va a proporcionar la cantidad de leche suficiente para que su bebé crezca y se desarrolle adecuadamente y que no les dé pena lactar. La lactancia materna hace parte de nuestra esencia, de lo natural de ser mujer. Entonces pues confiar en su cuerpo y confiar que están haciendo lo mejor para su bebé. ¿Tendrán las mamitas cuando tienen su hijo, tendrán que comer el doble, beber el doble o una porción siempre moderada o lo mismo que comían antes? ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, realmente el lactar conlleva a un aumento de las necesidades calóricas de la mamá. Entonces sí es importante que esta mamá tenga por lo menos sus tres comidas principales y en ocasiones se requieren algunas colaciones o algunas meriendas. Obviamente son saludables, pero pues básicamente es llevar una alimentación balanceada con los cuatro alimentos principales que son las proteínas, los carbohidratos, frutas y verduras. Básicamente y una buena hidratación. Muchísimas gracias doctora Rosado por todos esos consejos que nos brindó el día de hoy. Bueno, con mucho gusto y bueno, aquí vamos a estar esperándolos. A todas las mamás que nos quieran acompañar, algunas dudas que tengan la lactancia materna, pues la idea es que durante todo este mes se hagan charlas y actividades para poder suplir esas dudas y que conozcan un poco más acerca de los beneficios de la leche materna.